Creo que no me equivoco si digo que la mayoría disfrutamos más el proceso de captura en astrofotografía que no el procesado. Es el momento donde debemos sentarnos delante del ordenador, estructurar nuestra mente con los procesos a realizar, buscar programas para el apilado y procesado posterior y después pasar horas aplicando y modificando procesos dándonos cuenta que ningún procesado, por mucho que lo intentemos, nos va a quedar igual. En la búsqueda de programas de apilado solemos empezar con el gratuito DeepSkyStacker y en cuanto podemos solemos hacernos con alguno más potente de pago como AstroPixel Processor o incluso PixInsight. Ya sabéis que siempre intento hacer de la astrofotografía algo lo más sencillo posible, porque como suelo decir ya es suficientemente complicada de por sí. Y precisamente en hacer sencilla esta disciplina tiene mucho que decir la marca ZWO, pues con sus componentes, incluso software y sus precios han conseguido acercar esta afición a mucha gente. El Asier por ejemplo me cambió la vida, pudiendo gestionar todo el equipo y las capturas desde una tablet o incluso un teléfono móvil. Pero los avances no paran y desde hace un tiempo ZWO incluyó en el Asier un módulo de apilado, por lo que si tenemos en él los lights, los darks, los flats y todas las tomas de calibración, podemos apilarlo directamente sin necesidad de otros programas. Pues hoy vamos a ver esa opción y vamos a comparar los resultados con el mítico DeepSkyStacker y el avanzado AstroPixel Processor. Así que si me acompañáis, nos vamos al ordenador. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. Bien, ya tenemos aquí el Asier conectado, la tablet conectada al Asier, así que vamos a entrar al programa y vamos a ver las opciones de apilado que encontramos. Vamos a ello. Una vez estamos en el Asier, arriba a la derecha, vamos a SD y aquí tenemos los dos sistemas de almacenamiento, por MMC, que es la memoria interna del propio Asier y luego una tarjeta microSD que tengo puesta. Entonces abajo tenemos los Post Staking que pone, donde podemos apilar tanto imágenes solares, lunares, planetarias como de cielo profundo. Ahora mismo lo que nos interesa o lo que voy a hacer es de cielo profundo. Vamos a entrar aquí y aquí tenemos que decirle los Lites y darle los Master Dark, Master Flat, Master Vías. No tengo Flats, por lo tanto lo vamos a hacer con lo otro. Los Lites, vamos a Clear, Limpiar y vamos a decirle los Lites que queremos apilar. Aquí tengo todos estos marcados. Esto es la roseta. En principio son 28 tomas porque usé dos filtros y realicé 14 tomas con cada filtro. Perfecto, ya lo tenemos. Vamos a buscar Master Dark. Entonces aquí los Master Dark tenemos que darle los de 300 segundos. Aquí tengo de 60, de 120 y aquí tengo de 300 segundos. Perfecto, pues marcamos los de 300 segundos. Y arriba a la derecha tenemos Crear. Entonces vamos a crear el Master Dark. Vale, una vez ha terminado, le damos a OK y ahora vamos a por los vías. Ya tenemos aquí un Master Dark. Lo podemos seleccionar. Nos sube conforme lo ha sumado para luego el proceso del apilado. Y vamos a Master Vías. Lo mismo, vamos a buscar los vías. Aquí ya nos sale directamente a la carpeta de los vías con todos los vías. Vamos a seleccionar todos y Crear. Perfecto, ha terminado de crear el Master Vías. Le damos a OK. Y ahora ya tendríamos, seleccionamos el Master Vías y ya tenemos los 28 lights que vamos a apilar, el Master Dark y el Master Vías. Así que solo nos quedaría darle a Process. Vamos a darle a Process y ahora está iniciando el proceso de apilado de todas las imágenes. Bien, ya ha terminado el Staking, el apilado. Vamos a chequear los resultados. Y aquí tenemos el resultado. Dentro de aquí tenemos varias opciones. Aquí arriba tenemos información, donde se ha guardado, la declinación, el ángulo y todo. Luego tenemos un modo de exportar, que podemos exportar directamente a la comunidad de ZWO de la aplicación que tiene. O exportar en Fitch o en JPG. Luego tenemos un modo de edición. Este modo de edición es muy limitado, ya lo veréis. Pero bueno, podemos desde gestionar un poco los niveles a trabajar el brillo, el contraste. Aquí tenemos brillo, contraste, la saturación. Invertir. Luego tenemos el binning. Tenemos a bin1, bin2 y bin4. Si vemos la definición, vamos a bin2. Perdemos definición. A bin4 ya nos queda demasiado pixelado todo. Así que nada, como hemos tirado a bin1, dejamos a bin1. Veis como coge más definición también las estructuras. Y luego tenemos una opción de recortar. Podemos recortar directamente a 16x9, 4x3, 3x2 o 1x1. O el original. 16x9 que sería un formato de pantalla normal. Ya nos lo expande directamente. Si quisiéramos cortar, pues podríamos ponerlo aquí y cortaríamos esto. En el formato que queramos. Por ahora no vamos a cortar nada. Vamos a poner todo dentro. Arriba la de la izquierda. Tenemos el modo de cambiar en horizontal. O voltear. Perfecto, hemos visto las opciones. Podríamos guardar esto, exportarlo, finalizar. Por ahora cancelaremos todo porque no me interesa. Quiero el archivo tal cual sale de la Cier. Y ahora nos lo vamos a llevar. No quiero guardar. Quiero el archivo tal cual sale de la Cier. Y nos lo vamos a llevar a PixInsight. Porque ahora vamos a apilar con DeepSkyStacker. Y con AstroPixel Procesor. Y vamos a comparar los resultados del apilado. Una vez terminado el proceso, voy a sacar la microSD. Para poder pasar la imagen final apilada al ordenador principal. Y así poder compararla. Vamos. Pero antes, vamos a realizar el proceso de apilado rápidamente con DeepSkyStacker y AstroPixel Procesor. Con sus configuraciones predeterminadas para poder comparar los resultados. En cuanto a tiempos de procesamiento, DeepSkyStacker solo ha necesitado 20 segundos. Mientras AstroPixel Procesor ha necesitado 2 minutos y 18 segundos. Y por su parte, el ASI Air Plus ha tardado 6 minutos y medio. Pero recordemos que el ASI Air lo ha realizado de manera autónoma, sin necesidad de conectarse a otro ordenador. Vaya una vez en PixInsight, vamos a abrir el archivo del ASI Air. Y ya tenemos cargado aquí el archivo fit. Pues eso es el resultado del staking del ASI Air. Vamos ahora a abrir el resultado del DeepSkyStacker. Este es el resultado del DeepSkyStacker. Y ahora vamos a abrir el resultado del AstroPixel Procesor. Bien, tenemos los 3 archivos. Yo lo que haría de primeras es cortar. Vemos como el de AstroPixel Procesor no hay un borde por arriba, hay un poquito de borde. Como un error de apilado. Por la parte de esta de arriba. Mientras que aquí, tanto en el DeepSkyStacker como en el ASI Air, nos ha dejado un borde por la izquierda y por arriba. En principio, importante no lo es. Porque lo que vamos a hacer ahora es recortar. Vamos a hacer un DynamicCrop aquí. Aproximadamente algo así. Y vamos a hacer la misma selección. Vamos a recortar las otras. Perfecto. Pues aquí. Y la recortamos. Vale. Tenemos recortado esto. Vemos cierta diferencia. De primeras, la mejor sería, sin dudas, la de AstroPixel Procesor. Vamos a ver, con los pasos que hay que hacer normalmente, habitualmente, si esto cambia o no. Vamos a realizar un DynamicBackground Extraction a los 3. Bueno, vemos como ya ha cambiado algo. Vamos a hacer lo mismo con la del DeepSkyStacker. Vemos que ya se empiezan a parecer bastante. Pero aún nos queda hacerle el DynamicBackground Extraction a la del AstroPixel Procesor. Así que vamos a ello. Pues ya tenemos los 3. Le podemos aplicar rápidamente un ColorCalibration a las 3. Vemos que como ya cada vez se parecen más. Se nos ha oscurecido un poco la del DeepSkyStacker. Pero bueno, todo eso es arreglable. En general, podemos ver como ha conservado muy bien la información. Le aplico para finalizar una neutralización de fondo y un estirado con Instagram Transformation. Pues aquí tendríamos los 3 resultados. No sé cuál os convencerá más a vosotros, si veréis alguna diferencia o no. Yo los veo bastante iguales. Pero sí creo que el AstroPixel Procesor hace un mejor trabajo. Pues como habéis podido ver, la opción de apilar directamente desde el Asier es una muy buena opción. Sobre todo si tenemos ya el Asier para gestionar nuestras capturas y nuestro material. Podemos a partir de ahora sacar directamente ya desde el Asier. No todos los Darks, los Vias, los Lights. Sino la imagen terminada, apilada. Después ya tocará procesarla en Pixie Insight o lo que usemos. No sé qué os habrá parecido. ¿Cómo habréis visto la comparativa con DeepSky Stacker, con AstroPixel Procesor? Si realmente veis que AstroPixel Procesor hace un mejor trabajo final o no es así. Dejadmelo en los comentarios. Porque seguro que hay cosas que yo no habré visto o no habré apreciado del todo bien. Pero en fin, tenía ganas de traeros el apilado directamente desde el Asier. Porque ya sé que hace un tiempo sacaron esta opción. Y yo no la había ni probado. Pero como habéis podido ver, si tenéis el Asier y no tenéis AstroPixel Procesor, es una muy buena opción. Así que nada, como os digo, dejadme en comentarios qué os ha parecido, con cuál os quedáis. Y por mi parte me despido. Espero que os haya resultado útil esta comparativa, que os haya parecido interesante. Gracias a todos por vuestro tiempo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.